Mi hermana Verónica era una persona muy especial que te aconsejaba para buscar una buena solución a los problemas que se presentaban día a día. También era una persona muy alegre, bromista y tenía unas ocurrencias especiales y como dice la canción derramaba lisuras y a su paso de java, aroma de mixturas. Del mismo modo era una buena confidente ya que guardaba los secretos bajo siete llaves. Era una hermana muy cariñosa y muy responsable, la vida la hizo muy fuerte y luchadora. La familia para ella era muy importante, sus padres, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Asimismo era muy responsable cuando se trataban de sus hijos. Veía como darle la comodidad, para que ellos se sintiesen felices. Recuerdo cuando niño, nosotros deseábamos un Max Play y ella con todo su esfuerzo logró darnos ese ansiado regalo y la verdad nos hizo muy muy felices. También le encantaban mucho los animales y tenía diferentes mascotas. Verónica, nunca te olvidaremos. Siempre te tendremos en nuestras mentes y en nuestro corazón. Doy mil gracias a Dios por habernos puesto en tu camino como hermana y amiga. Nunca, pero nunca te olvidaremos. Siempre estarás con nosotros. Doy mil gracias a Dios por habernos puesto en tu cuerpo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!